Música Viviendo una historia que tiene capítulos Mami tú sabes que tú eres mi abrigo Tú sabes, cuentas conmigo La vida no es dura sin paso contigo Tú tienes la llave y yo tengo tu abrigo Tú sabes, cuentas conmigo Contigo no me quejo nada La vida la quiero en parranda Que tú estés conmigo Tú sabes que eres mi delirio Yo cuento contigo, tú cuentas conmigo Tú sabes, contándonos vamos de abrigo Tú sabes, cuentas conmigo Me encanta el perfume que andas Tu cuerpo lo mueves con banda Tú solo vienes conmigo Tú sabes que eres mi delirio Hoy nos vamos a relajar Ya pusilas a una huéspa Tú sabes que eso te encanta La vida no es solo una chamba Yo vengo contigo, me coro de espanto Tú sabes contigo, yo siempre lo hayando Tú sabes, cuentas conmigo Tú sabes que yo contigo La vida no es dura sin paso contigo Tú tienes la llave y yo tengo tu abrigo Tú sabes, cuentas conmigo Contigo no me quejo nada La vida la quiero en parranda Que tú estés conmigo Tú sabes que eres mi delirio Tú cuentas conmigo, yo cuento contigo Tú sabes, contando nos vamos de abrigo Tú sabes, cuentas conmigo Me encanta el perfume que andas Tu cuerpo lo mueves con banda Tú solo vienes conmigo Tú sabes que eres mi delirio Hoy nos vamos a relajar Ya pusilas a una huéspa Tú sabes que eso te encanta La vida no es solo una chamba No es solo chamba No es solo chamba La vida no es solo una chamba Suavecito No es solo un rato La vida no es solo un rato La vida no é solo una chamba